Una preocupación constante de las autoridades de la provincia se ha centrado en los servicios gastronómicos y del comercio, no solo en la variedad de su oferta, sino también en la calidad. En la emisión 64 del programa radial, este fue un tópico importante y el que más insatisfacciones de la población recibió. Al respecto, los directivos señalaron. El principal objetivo que persigue es perfeccionamiento, está asociado a la calidad de servicio, pero de las dos visiones, de la calidad a la hora de prestar el servicio, de enfrentar al cliente, de las maneras de hacerlo y tiene que ver también con la elaboración de los productos. Yo creo que ese es el gran reto que tiene hoy el comercio en la provincia, de transformar, como se ha dicho por algunos compañeros, sobre la gastronomía, pero es más abatador que la gastronomía, es transformar totalmente todos los servicios que se prestan. Aquí el esfuerzo principal, como tú explicabas, es concentrarse en la calidad de servicio. No hay motivo ninguno para dar un servicio malo a la población, para recibir críticas por este asunto por parte del pueblo, ni mucho menos para maltratar a nadie. Por tanto, yo creo que ahí tiene que estar la esencia y tiene que tener una evaluación constante por parte de la dirección de la empresa, por parte de la dirección del grupo y el propio gobierno en todos los municipios. Las opiniones se dirigen de forma general a la gastronomía y se expusieron quejas con respecto a la formación de precios del sector privado y la carencia de productos en las entidades estatales. El mayor y principal objetivo de nosotros en brindar un servicio no es solo la alimentación al pueblo, que es responsabilidad también, pero esa alimentación debe ir acompañada de un buen trato, de un buen servicio y de una buena sonrisa de nuestros trabajadores. A nosotros nos parece que la escuela con que cuenta hoy la provincia, el grupo empresarial, debe ejercer un papel mayor en función de la preparación, capacitación y también un poco que vincularse también con los procesos que ocurren en cada una de las unidades y en los municipios nuestros. Además, también le corresponde a la empresa exigir porque se cumplan los mecanismos de opinión del pueblo y también la protección al consumidor. Yo creo que esos son asuntos que nosotros tenemos que seguir revisando en función de cumplir con ese encargo estatal que ustedes tienen, que es servir al pueblo y dar un servicio de calidad en cada una de las unidades. El proceso de perfeccionamiento del sector del comercio y la gastronomía pretende modificar los modos de hacer y mejorar de esta manera el servicio a la población. Sin embargo, esta actividad aún se encuentra deprimida. El compromiso fue regresar con este tema pues necesita seguimiento para lograr los objetivos propuestos. Alien Armas Enríquez, Notizur.